Uy, qué frío siento, ¿y usted? Está haciendo frío, ¿ah? Sí Ah, se mira bonito aquí, ¿verdad? Sí El aeropuerto Vamos a ver por este otro lado Muy buenos días, mi linda y hermosa gente, ¿cómo están? Bueno, para la gente que aún no me conoce, yo soy Jaron Nicaragua Y bueno, me acabo de encontrar una seguidora aquí en el aeropuerto internacional de St. Paul, Minnesota Bueno, primero, antes que todo, quiero saber si es cierto que me sigues ¿Me tienes que decir por lo menos tres videos que has visto en mi canal de YouTube? ¿Cuál es eso, mi idea? A ver si es cierto, que me dice que es seguidora mía Te he visto en Managua Te he visto en Susucayán, te vi en España ¿En serio? ¿Tú por todos lados? Claro Ok, bueno, entonces, se convirtió nacionalizada, española y ahora viaja por todo el mundo Wow Sí, 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 increíble, deberías de ser youtuber también, igual que yo Pues vamos a ver si te copiamos Ah, eso sí, entonces, ¿cuáles fueron los últimos tres países que has visitado? Australia ¿Australia? ¿En serio? Sí Ya, yo quisiera ir allá a Australia Es muy bonito Vamos al lugar equivocado, vamos a bajar por allá entonces Australia y... Pues, aquí en Estados Unidos ahora, también estuve en Bélgica Ok, ahorita estamos en un aeropuerto internacional, ¿para dónde vas a volar ahorita? Para Las Vegas Para Las Vegas, ahí hay mucho calor, ¿ah? Sí, ahorita creo que es verano, ahorita está el calor ahí Oh, sí, ¿y le gusta mucho el calor? Me gusta todo, el frío y el calor Ah, es cierto, como que se ajusta a... A todo, a donde voy A todo, a donde vaya, entonces Ok Como decimos los nicas, a todo terreno Todo terreno Aquí vamos a bajar unas escaleras, así que con cuidadito Bueno, qué... Qué bonito que es la vida, ¿no? Imagínate, nunca pensé como que encontrarte en un aeropuerto internacional Pero eso así sucede en las cosas Entonces, ahorita va a tomar un vuelo ¿Y cuántas horas va a dilatar eso? Tres horas, tirate el vuelo Ah, ok ¿En qué aerolínea va a viajar hoy? Ay, ya me he visto cómo... ¿Se acuerda? Sí sé, pero que no sé cómo se pronuncia en inglés Espíriti Espíriti Ok Ahorita voy a grabar aquí esta parte de aquí porque hay mucha gente viajando ahorita Pero bueno, entonces creo que andamos en la terminal 1 y también aquí están los vuelos internacionales para Europa, todos esos lugares y diferentes partes de los Estados Unidos Aquí andamos con Harold Nicaragua Con Harold Nicaragua ¿Y qué parte de los Estados Unidos le ha gustado más? Las Vegas, ahorita andaba visitando... Morris, Minnesota Morris, Minnesota Pues los dos lados me han gustado mucho ¿Sí? Sí ¿Pero qué más? ¿Alguna comida que has probado aquí que le ha llamado la atención o no? He comido comida mexicana Comida mexicana ¿Cuál fue esa comida mexicana? Las quesavirrias Quesavirrias Ya, yo nunca he probado y he vivido mucho tiempo aquí Está muy buena, está muy buena Más que todo la comida, los tacos mexicanos sí son buenos Sí, comida quesavirrias Y una tremenda margarita Sí, entonces ahora mismo reside en Europa, en España Sí, en Madrid En Madrid, ok ¿Y qué tal allá el clima? Muy bien Bueno, yo estuve en Madrid En temporada de frío En temporada de frío, en noviembre, para ser exacto Y me encantó, la verdad que la experiencia allá fue súper increíble La comida Y una de las cosas que me gustó muchísimo de España fue el café El café, muy bueno Sí Entonces, ¿qué se siente poder viajar por todo el mundo? Porque ahora... Se siente bien Tienes un pasaporte rojo Claro, el pasaporte No sé, no me tienes que responder esta pregunta Pero, este... ¿Cuánto tiempo te dilató nacionalizar de española? Pues, diez años Diez años, cuesta mucho tiempo A ver, al principio costaba mucho Ahora ya no, ahora con unos tres, dos años que tengas de estar legal en España Puedes tramitar tu transaccionalidad Ah, ok Y no tarda mucho, tarda unos cuatro o seis meses Oye, también me han comentado que encontrar trabajo en España es difícil, ¿es cierto eso? Suele ser difícil cuando no tenés gente conocida Pero si tenés gente conocida que te ayude, encuentras rápido Ah, como cualquier... Sí, en todo país, en todos lados A veces los contactos influyen mucho Los contactos ayudan mucho eso Ok, entonces, bueno, ahorita... Aquí has probado una comida, por ejemplo... El Subway Un Subway de... Que ya me lo había comido Ya me lo había comido Bueno, en España también tienen Subway Sí, en España Bueno, entonces, este... Cuando estás en Europa, tienes la oportunidad de viajar a muchos países, ¿no? Sí Ok, bueno, entonces, vamos a seguir con el video cuando lleguemos a la próxima estación Bueno, bueno Para la gente que todavía no ha visitado España, ¿tú recomiendas visitar o incluso irse a vivir a España? Sí, la verdad que sí, porque mientras a uno le gusta el trabajo, todo sitio es bueno para trabajar y para vivir Ajá, ok Es cierto que en algunos países hay más oportunidades que en otros, pero... Para poder hacer lo que estoy haciendo yo, pues lo primero es irse a España, sacar sus papeles de nacionalidad y venirse a los Estados Unidos A andar de turista A andar de turista, sí, porque también hay que aprovechar, ¿no? Dices que recomiendas vivir en España Sí, la verdad que en España se vive muy bien, se vive tranquilo Es cierto, el salario no es como el de Estados Unidos, pero sí se vive bien Se vive muy bien, ok, perfecto Entonces, sí le recomiendas a la gente irse para España Sí, claro que sí Para empezar, está bien España ¿Y cuáles son unos de los trabajos principales que realizan los centroamericanos en Europa o en España, por decirlo así? Pues cuidar personas mayores, cuidar niños, limpieza de casa Nos toca hacer de todos Ok, y no quiero saber tu salario exactamente, pero en general, ¿cuánto más o menos gana una persona ahí en España? Como lo mucho que gana son 1200 euros al mes ¿Y eso le ajusta para pagar la renta? Tenemos que adaptarnos al salario Ok, adaptarnos al salario A lo que hay, sí Ok, muy bien, entonces, bueno, para mí fue un placer compartir contigo y muchas gracias por seguirme Igualmente La verdad que pues para mí fue una sorpresa, ¿no? Encontrarme aquí así Y yo dije, ¿por qué no puedo echar a hacer una entrevista? Compartir un poquito y pues bueno Igual yo cuando te dije, oh, Harold Nicaragua, porque sí te sigo, ¿eh? En serio, bueno Desde hace mucho tiempo Muchas gracias, imagínate Encontrarnos aquí en un aeropuerto internacional, pues yo también ando de allí, poniendo mi viaje también Y pues lo vamos a ver en los próximos videos Muy bien Voy a estar en Centroamérica, en Nicaragua, en algunos lugares bonitos Y si miran este video, déjenme recomendaciones de lugares que yo pueda visitar Y para compartirlo con todos ustedes Mi gente, para mí fue un placer Yo soy Harold Nicaragua Y nos vemos en un próximo video Bye Que le vaya bien, suerte Bueno, Harold Nicaragua Hay cualquier cosa, ahí estamos Bueno Estuvo increíble, ¿no? Encontrarme a alguien en un aeropuerto internacional Pues no me lo esperaba Y pues yo creí que era muy especial Y a la gente que me apoya en mis redes sociales, muchas gracias Y pues bueno, aquí les voy a dar un pequeño tour Vamos de salida, mi gente A disfrutar, a compartir con ustedes nuevo contenido Y pues miren Ahora andaba perdido Andaba en la terminal equivocada Y pues ya finalmente encontré mi destino Y pues vamos a alistarnos para salir Y pues no se pierdan de los próximos videos, mi gente Miren, está un clima increíble Ahorita el clima está bastante favorecedor Porque hace tres semanas estaba frío Había nieve, había un montón de cosas Que primera vez que estoy usando camisetas, zapatos tenis Porque todo era chaqueta, bote y todo eso Pero bueno, ya estamos listos para empezar a crear más contenido Y pues mi gente, se les quiere muchísimo de verdad Y los dejo con esta hermosa vista